Pues nada chicos, bienvenidos a un nuevo ¿Qué cenamos hoy? Estoy de antojo, así que vamos a preparar plan de huevo. Pero antes de ir con la receta, me gustaría invitaros a una cañita. Nooooo. Ahora en serio, me gustaría invitarte a que pases por un nuevo multi-blog en el que participo junto a otros tres pedazos de artistas. Estamos Dani Block, Beto Seo, Dale Alplay y yo. A mí me podéis encontrar por allí cada miércoles con el vídeo del tema sanal que nos toque. Y nada, te invito a que pases, le eches un ojo y si te gusta te suscribas. Así que ahora sí, vamos con la receta, plan de huevo. Los ingredientes que voy a usar para hacer el flan son 3 huevos, 250 ml de leche y 5 cucharadas soperas de azúcar. Y para hacer el caramelo, vamos a usar 2 cucharadas soperas de azúcar y unas gotitas de agua. Pues vamos al lío. Ponemos los 3 huevos en un recipiente, teniendo en cuenta que después vamos a añadir el azúcar y la leche y tenemos que tener espacio suficiente para moverlo bien con las varillas. Vamos a ir batiendo los huevos. Y le añadimos las 5 cucharadas de azúcar. Yo no la voy a colmar mucho porque no me gustan las cosas muy dulces. Una vez removemos un poquito, añadimos la leche y seguimos removiendo. Los flanes se hacen al baño María, así que vamos a colocar las flaneras en un recipiente hondo, donde después podamos añadir el agua. Y nos vamos al fuego para preparar el caramelo. Simplemente añadimos el azúcar y unas gotitas de agua. Voy a darle unas vueltecitas. Y esto consiste simplemente en esperar a que el azúcar vaya cogiendo ese color caramelo tostadito y lo ponemos en la flanera. Yo voy a hacer 2 con caramelo y 2 sin. Y le vamos a añadir el agua para irnos al horno. Yo para ahorrarme tiempo de tener el horno encendido, voy a ponerle el agua del baño María ya caliente. Tengo una hervidora de agua, estas para hacer té o lo que te apetezca tomar, que calienta el agua en unos segundos. Y así me ahorro todo el tiempo que está el horno encendido, si lo metes con el agua fría hasta que se calienta el agua, empieza a hervir y demás. Y tengo menos rato los flanes en el horno. Yo tengo un truquito para saber si los flanes están hechos o no, que es tocar con el dedo bien limpio, chicos, no seáis guarretes, lavaros las manos, tocar la parte de arriba, la parte superficial, y si el flan no se pega al dedo, si no se queda pegado, es que ya está listo. En mi horno, que es de estos pequeños, lo pongo a 200 grados y se hacen perfectamente. Si tenéis un horno grande convencional, yo creo que con que lo pongáis a 180 grados, con el ventilador, para que reparta bien el calor, es suficiente. Espero que os haya gustado. Ya veis que es una receta rápida, sencilla y que no tiene prácticamente elaboración. Tal vez lo que puede ser un poco delicado es el tema del caramelo, pero seguro que cuando lo hagáis un par de veces os sale rodado. Y nada, si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, compartir en las redes sociales y ayudarme a difundirlo, y como no, suscríbete para estar al tanto de todo lo que va pasando por este canal. Te recuerdo que cada miércoles subo un vídeo por la trascienda. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, un besito chicos. Chao.